¿Dónde está Sauron? ¿Dónde está? Todavía no lo vamos a ver. Ve preparando Cinefilo mentalmente 10 años de tu vida. Visualiza ese tiempo, imagínalo, ponte cómodo. ¿Cuántos años vas a tener cuando termine la serie del Señor de los Anillos en Amazon Prime Video? Porque esa será la duración. Cinco temporadas a lo largo de este tiempo. Una serie de mil millones de dólares. Así es, mil millones de dólares, la serie más cara de la historia. ¿Y por qué? Bueno, evidentemente porque van a tener que preparar escenarios, personajes, escenas de acción, vestuario, producción, un montón de cosas para poder llegarle, evidentemente, a ese imaginario de J.R.R. Tolkien. Ahora, para ponernos un poquito en contexto, esta serie se va a desarrollar antes de lo que tú ya viste en las películas. Nos vamos a ir a la segunda edad de la Tierra Media. Y a pesar de que pasan muchas cosas en este periodo de 3.400 años, pues la serie la va a encapsular un poco porque sería prácticamente imposible poder abarcar todo este tiempo. Sobre todo considerando, por ejemplo, a los humanos. Para poder retratar a los personajes humanos y que podamos encariñarnos con ellos y nos vayan muriendo y muriendo y muriendo. Y muriendo una vez más, pues vamos a comprimir. Bueno, yo no. Ellos van a comprimir la historia. Tendremos el regreso de algunos personajes conocidos como Galadriel o Elrond. A quien en las películas los conocimos por haber sido interpretados por los actores Cate Blanchett y Hugo Weaving. Asimismo, tendremos nuevos personajes, cosas que se apegarán al canon, que realmente serán fiel a los textos en los que se están basando, que prácticamente son los apéndices, los cuentos inconclusos y el sin Marillion. Y otras cosas que, bueno, serán libertades creativas, ¿no? Personajes nuevos, situaciones nuevas que los productores han creado específicamente para la serie. Y bueno, voy a reaccionar otra vez rápidamente a este teaser trailer que dura solamente un minuto, el cual ya vi. Anillos para los elfos, anillos para los enanos, anillos para los hombres y luego el único anillo que Sauron usó para engañarlos a todos. Esta serie nos mostrará la creación de todos estos poderes, de dónde vinieron y qué le hicieron a cada una de las razas. Vamos a reaccionar al teaser trailer y posteriormente les daré mi opinión, qué me gustó, qué no me gustó, qué espero de lo que vi y cuáles son pues algunas de mis expectativas más honestas para esta serie de Amazon Prime Video. ¡Vamos a verlo! Bueno, como les digo ya lo vi, pero también estaba yo muy alborotada, así que vamos a verlo con un poco más de... ¡Atención! ¡Tranquilidad! ¡Tres, dos, uno! Ahora sabemos que esto es Númenor. Y una Hobbit narrando que tiene curiosidad de explorar el mundo, lo cual no es tan común. Y estos personajes cazadores nómadas que me recuerdan como algo que hubiera diseñado Da Vinci, ¿no? Con esas alas antes del rey. A la Adriel me emociona cada vez que la vuelvo a ver. Emociona mucho este personaje. Antes de la comunidad. Ahorita hablamos de esta escena. Hay algo que no me gusta, pero ya le... Antes del anillo. Ese monstruo se ve bien. Eso se ve muy señor, los anillos. O sea, el look de Peter Jackson. Hay un personaje volador por ahí. Ok. Ah, se pasa muy rápido el minuto. Ok. Ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora... Vamos a... Voy a darles mi opinión rápidamente de lo que pienso de cada una de estas. Esta primera escena donde vemos una ciudad. Recuerden que yo no soy experta, sino que soy una cinéfila común del Señor de los Anillos. Pero sé que es Númenor. Supongo que vamos a ver un poquito de cuando estaba en auge y después cómo va decayendo. Pero bueno, eso está por verse. Me encanta esta figura gigantesca, colosal que sale en el fondo. Creo que le da una... Como que impone muchísimo, impone muchísimo. Luego tenemos a estos cazadores nómadas. Así fueron descritos en el artículo de Vanity Fair. He escuchado muchas controversias alrededor de estos personajes que además son inventados. No aparecían en los libros como tal. Como que genera confusión que tengan estas alas. ¿Para qué tienen las alas? ¿Por qué? ¿Por qué traen eso tan pesado? Bueno, a mí, según yo, y lo más lógico es que es algún método que utilizan como para atraer o espantar a sus presas. Si están cazando, pues seguramente es algo que logra intimidar, ¿no? Como los animales en la naturaleza hacen cosas para poder asustar a sus presas. Pues creo que precisamente ese es el motivo de que tengan esas alas que a mí visualmente me parece que se ven muy bonitos. Pero bueno, vamos a ver más adelante. Luego tenemos a esta niña Hobbit que no les voy a mentir al principio que vi el tráiler. Dije, pues tiene cuernos y sentí que era una raza como nunca antes vista. Aunque sí tengo entendido que será una raza distinta a la de Frodo y a la de Sam. Estos son como ancestros de los Hobbits según lo que tengo entendido. Pero no, no son cuernos, son una coronita. Es una coronita que tiene esta niña que será pues una de las protagonistas. Ahora algo que he escuchado, que me contó Kai47, es que no es natural de los Hobbits el querer salir a explorar. Como que ellos realmente son muy felices en donde están y los únicos que habían salido a explorar de una manera como muy grande, pues precisamente eran Sam y Frodo. Y también se supone que los Hobbits no tienen como tanta relevancia, por así decirlo, en la segunda edad de la Tierra Media. Pero aquí sí les van a dar mucha importancia. O sea, creo que simplemente es porque como audiencia y quienes no están tan familiarizados con los libros del Señor de los Anillos, pues una serie sin Hobbits sería como que, ay, pero ¿dónde están los Hobbits, no? Entonces creo que por eso buscaron incorporarlos. A mí me gusta, pero bueno, porque yo soy una persona cotidiana que está consumiendo este contenido del Señor de los Anillos. Luego tenemos a Galadriel, que pues no sé cómo logró ese brinco. No sé qué tan fantasiosa va a ser la serie. Vaya, el Señor de los Anillos es súper fantasioso, pero me refiero en cuanto a romper las reglas de la gravedad. A mí me gustaría que se limitaran, que no fuera como que el personaje puede volar por los aires y como si no pasara nada. O que tuviera como que estas cosas más alucines, como decimos en el norte de México. Ahí es un brinquillo a Galadriel medio intrépido. Pero bueno, digo, también creo que debe demostrar esa naturaleza guerrera, que de hecho no vimos tanto en las películas, pero que sí es así en los libros, ¿no? Como más aventurera. Luego tenemos esta escena con un elfo plateado que se va a llamar Arondir. Me gusta el nombre, Arondir. Y se ha interpretado por Ismael Cruz Córdoba. A mí me gusta mucho el look. Ha generado mucha polémica, evidentemente, por el color de su piel y porque tiene el pelo corto. Pero por lo que he estado también viendo en varios videos, algunas de las razas de los elfos sí se especifican en los libros que son blancos, otros no, o su pelo no se especifica si tiene que ser largo en todos. No lo sé. Yo creo que pues están tratando de aportar personajes distintos de los que ya conocemos, aunque entiendo por qué eso puede generar un malestar en quienes busquen que la serie se apegue así 100% al canon o a lo que ya habíamos visto. A mí a nivel personal me gusta, me gusta mucho cómo se ve. Lo que no me gusta cómo se ve es cómo atrapa esa flecha. No, el efecto especial no me convenció. Lo vi como muy, muy, muy armado y no siento el poder como de ¡Wow! Atrapó la flecha. Es como que sí, está muy coreógrafo el atrapado de esa flecha. Pero bueno, me gusta el personaje de Arondir aquí por lo que podemos ver en este primer avance. Creo que se ve bastante, bastante bien. Menos el efecto especial. Luego ese es un cometa en donde también se... Un cometa, un meteoro en donde también se ha dicho que aparecerá pues un personaje importante. Que ese rumor puede ser un mago al estilo de Gandalf. Al estilo de Gandalf. Luego esto se ve como mucho de la estética de las películas también. Luego tenemos a Elrond que bueno, como les comenté en las películas se ha interpretado por Hugo Weaving. Y me parece muy emocionante poder ver su juventud, tanto la suya como la de Galadriel. Aquí tenemos a un personaje enano que también se ha dicho ¿Por qué no tiene barba? A mí sí me hubiera gustado verla con barba, la verdad. Hubiera sido genial tener a una mujer enana con barba. Que pues eso mantendría más fiel a los personajes que aparecen en los libros. Y este personaje que supongo que es el que cayó de los cielos. ¿Quién es este hombre? No tengo ni la menor idea. Creo que será uno de los grandes enigmas, por supuesto, de toda esta serie. ¿Dónde está Sauron? ¿Dónde está? Todavía no lo vamos a ver. No lo sé. Supongo que lo vamos a ver más como por la segunda o tercera temporada. Dudo mucho que vayamos a ver a Sauron en la primera. Si ustedes son conocedores del Señor de los Anillos, saben que antes de Sauron estuvo Morgoth. Y la serie pues va a explorar un poquito una etapa en donde se estaba viviendo la paz. Ya había sido destruido, pero quedaban algunos de sus enemigos. Por ejemplo, esta criatura a la cual vemos dentro de una cueva. Las están yendo como a destruir. Pero, pero, más adelante tendremos este surgimiento de Sauron como el nuevo gran villano. Y yo creo que será uno de los momentos más emocionantes. Pues no pudimos ver nada, pero eso lo van a guardar. Quizá tengamos algún vistazo en el trailer ya más largo o no. Porque de verdad dudo muchísimo que veamos algo como bien desarrollado en la primera temporada. Posiblemente tendremos que esperar. Pero bueno, en cuanto al trailer en general ha sido muy breve. Lo que puedo decir es que visualmente me gusta mucho como se ve. Sobre todo me emociona muchísimo ver a Galadriel como esa guerrera. A diferencia de lo que vimos en las películas. Así como me emociona también ver como otra aproximación a las diferentes razas que hemos visto. De enanos, de elfos y demás. Espero que se vuelvan igual de entrañables que los que pudimos ver en las cintas. Al final los vamos a acompañar durante 10 años. Entonces de verdad espero, espero, espero que su personalidad, que su carácter, que sus misiones sean lo suficientemente interesantes para que estemos completamente enganchados. Y de verdad espero que los verdaderos y grandes fanáticos del Señor de los Anillos estén contentos. Que sí puedan encontrar en esta serie y en esta propuesta algo que les convenza, algo que les guste. Independientemente de las cosas que hayan agregado o quizá cambiado. Pero bueno, eso pues ahora sí que estará por verse. Eso ellos y ustedes, si son súper fanáticos, lo van a ir decidiendo a lo largo del camino. Y quién sabe, pues igual terminas en una serie que amen, igual terminas en una serie que odian. No lo sé, habrá que esperar ahora sí a poder verla. Esto es un minuto, esto tan solo es un minuto. Pero bueno, yo estoy muy emocionada, estoy muy emocionada por ver la serie del Señor de los Anillos. Los Anillos de Poder. Esta serie llegará a la plataforma de Amazon Prime Video la primera temporada, el próximo 2 de septiembre. Y bueno, si sale otro avance, más información, la estaré compartiendo, por supuesto, como siempre aquí en Fuera de Focos. Cinefilos, muchas gracias por ver este video. Ya en el siguiente video regresamos al set habitual. Estaré, te regreso en mi hermoso México. Pero bueno, mis redes sociales están apareciendo en la pantalla. Me encantará que me sigas en alguna de ellas, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook o cualquiera que sea de tu preferencia. Por favor, en los comentarios cuéntame qué te ha parecido este primer avance. No te gustó nada, estás completamente en desacuerdo con los personajes nuevos o estás conquistado, conquistada y ya no puedes esperar un minuto más para darle 10 años de tu vida a esta serie de El Señor de los Anillos. Déjalo todo abajo en los comentarios. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós.